Hospital Tacna, la nueva aplicación de citas para atenciones en consultorios externos. Para solicitar tu cita, solo deberás ingresar desde tu celular a Play Store, colocar en el buscador Hospital Tacna e instalar la nueva aplicación. Una vez en el aplicativo, haz clic en solicitar una contraseña. A continuación, ingresarás a una nueva ventana donde deberás registrar los datos del paciente. Allí deberás crear tu contraseña y anotarla para posteriores solicitudes. Confirma la contraseña y dale clic en Guardar. Una vez registrado, ingresarás con tu número de DNI y contraseña creada. Luego, elige el tipo de cita y seguro del paciente en las opciones que aparecen. A continuación, deberás ingresar el código y fecha de referencia. Recuerda que el código se encuentra en la parte superior derecha de la hoja de referencia y solo debes ingresar los tres últimos dígitos. Seguidamente, el Centro de Salud de Procedencia. Asimismo, la especialidad a la que desea acceder. Luego, separe su cita de acuerdo a las fechas disponibles. Seguidamente, también podrás elegir al médico de tu preferencia para tu consulta. Una vez ingresados los datos, dale clic en Confirmar cita. Automáticamente, se generará la constancia. Recuerda hacer una captura de la pantalla y presentarla en el día de tu cita. Así de fácil, podrás separar tu cita con el nuevo aplicativo Hospital Tacna. Y no olvides asistir en el día de tu cita hasta antes de las 9 de la mañana para los trámites correspondientes. Hospital Hipólito Unano de Tacna, juntos saldremos adelante.